Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Gaitán. Regularmente no publico nada en redes sociales con mis videos, pero en esta ocasión me pareció muy importante hablar acerca de un tema que acaba de llegar a mi mente a través de ciertas circunstancias que me acaban de ocurrir. Espero no incomodarlos o no molestarlos tanto o quitarles mucho tiempo. Pero bueno, resulta que hace apenas algunas horas estaba yo viendo una película con una de mis hijas. Estamos platicando, mi hija y yo, y yo accidentalmente comenté que me era muy difícil relacionar mi derecha con mi izquierda, mi izquierda con mi derecha, a lo que ella me hizo un comentario que cambió totalmente mi perspectiva de todo lo que me había ocurrido en mis 37 años de vida. Cuando yo le comenté que me era muy difícil desde que yo recuerdo reconocer mi izquierda de mi derecha, o que cuando yo iba a algún lugar y me decían da vuelta a tu izquierda o da vuelta a tu derecha, yo primero levantaba la mano con la que yo escribo debido a que yo soy zurdo, para poder identificar cuál era mi izquierda. En ese momento levantaba yo mi mano izquierda e inmediatamente yo sabía que esa era mi izquierda para dar vuelta, ya sea a un lado o a otro. Ese problema yo nunca le había puesto atención, nunca me había percatado qué tan simple o qué tan grave pudiera llegar a ser ese problema. En ese momento mi hija me volteó a ver y me dijo ¿Sabes qué papá? Es que tú tienes dislexia. Pero me lo dijo en un tono muy simple, del cual pues a ella le habían explicado en su escuela qué era la dislexia. Y me dijo, tú tienes dislexia. Cuando me lo dijo yo me quedé un poco bloqueado, impactado, no supe qué responderle. Y empecé a recordar que yo efectivamente había tenido muchos problemas. Terminamos de ver la película, me fui a prepararme para dormir, pero no pude dormir debido a que agarré el teléfono inmediatamente y me quedé hasta la noche o muy madrugada, checando en el San Google o Google la palabra dislexia. Empecé a leer muchísima información acerca de la dislexia, algo que yo nunca había leído, nunca me había puesto a pensar acerca de ese problema de la dislexia. Y bueno, me topé con muchísima información que es interminable. Yo quiero, me gustaría platicarles acerca de cómo fue mi niñez, cómo cursé desde el jardín de niños, la primaria, la secundaria. ¿Para qué? Me gustaría que me entendieran un poco y me gustaría que si ustedes conocen a una persona que tiene problemas con dislexia, pues que también le ayudaran, le hicieran a conocer este problema que es bastante grave y que comúnmente se confunde en todos los centros escolares en todo el mundo. Mi problema inició cuando yo estaba en la primaria. Toda mi educación primaria yo pasé con calificaciones 7.6, en ocasiones llegaba a 8 cuando mi educación de las materias de cultura o de educación física así me lo permitían. Me era muy difícil alcanzar las calificaciones de 8. Pero aún así continué y así terminé toda mi educación primaria. Aún recuerdo que debo de tener por ahí mi certificado de educación primaria. No lo saqué con más de 7.6, más de 7.8. Posteriormente entro a la secundaria. En la secundaria cursé el primer año con calificaciones no tan buenas. Más bien no buenas. Regularmente fue un alumno muy malo, muy malo en la educación secundaria. Pero yo acudía a clases, no faltaba ningún día. Trabajaba bastante en clases, en todos los talleres. Tenía muy buena participación, ponía mucha atención a los maestros. Y aún así, pues pasaba lo mismo. Mis calificaciones eran bastante, bastante malas. ¿Cuál fue el resultado? Termino el primer grado de secundaria, ingreso al segundo grado de secundaria, continuaba siendo malo. Yo reprobé el 80% de todas las materias, recurse materias, volví a recursar. Terminé en segundas oportunidades en la escuela y aún así no pasé el segundo grado de secundaria. Debido a eso fui básicamente expulsado de segundo grado de secundaria. Terminé en otra secundaria donde se le conocía que aceptaban a cualquier alumno de cualquier educación, de cualquier nivel académico, con cualquier calificación, por muy baja que así fuera. Finalmente terminé segundo de secundaria, tercero de secundaria. Hice la preparatoria. En la preparatoria quiero ser bastante honesto en este video porque me parece muy importante. La mitad de mi educación la pasé con muchos problemas, pero se me facilitó bastante todo lo que tenía que ver con escribir. Cuando empecé a escribir se me empezaron a facilitar mucho las cosas. Pero en cuanto a la educación de matemáticas, de química, de fisicoquímica, eran materias que verdaderamente tenía mucho problema. Bueno, para no hacerla tan larga, como pude, terminé la preparatoria. Que ahora entiendo que es una educación, pues que sí la puedes hacer si le echas ganas. Entré a la universidad. En la universidad volví a continuar con los mismos problemas de calificaciones, muy bajas calificaciones, pero yo siempre ponía mucha atención. Yo leía, yo leía mucho todos los apuntes, los libros, las copias que nos pasaba porque regularmente en el tipo de universidad donde yo estuve, todo era con copias, no teníamos mucho recurso económico. Debido a eso yo tenía todas mis copias en orden, no faltaba a la escuela, llegaba puntual, hacía todo lo que tenía que hacerse. Y aún así yo no entendía, mi mente no captaba cuál era el problema del por qué yo no podía tener el mismo desempeño de todos mis compañeros. Yo entendía todo lo que decía el maestro, pero finalmente el maestro quería una respuesta base de lo que venían en los apuntes, de lo que ellos nos entregaban. Lo cual a mí se me complicaba eterna y enormemente. Yo no podía leer y memorizar lo que los maestros nos daban en sus apuntes, lo que se nos enseñaba regularmente en la escuela, pero captaba al 100% toda la información. Finalmente en las respuestas yo planteaba mi respuesta en base a como yo lo había entendido, pero el maestro no. El maestro quería la información tal cual venía detallada en los apuntes, en lo que nos había dictado o en lo que se nos había enseñado. Finalmente tuve muchos problemas. Lo único, lo único que me ayudó a terminar hasta séptimo de comunicación es lo testarudo que siempre he sido. Siempre he sido muy aferrado, siempre he sido muy amachado a terminar las cosas y fue así como terminé. Recursaba las materias, volví a cursarlas, hacía trabajos extracurriculares, hacía mil cosas. Pero el problema de la dislexia siempre lo tuve, siempre lo presenté y nunca, nunca se me ayudó a resolver ese problema. ¿Por qué? Porque la educación en otros tiempos, hablo de hace 30 años, era muy difícil, era diferente. Simplemente si tú tenías malas calificaciones, eras un mal alumno, eras un burro. ¿Y cuál era el resultado? Que te ponían las orejas de conejo y te mandaban al rincón con tus orejas, perdón, de burro, tus orejas de burro y te mandaban al rincón y ahí porque eras un burro. Pero nunca, no sé, en estos tiempos se había puesto atención en el problema de la dislexia. La dislexia tiene muchos tipos, tiene muchas formas en las cuales no se pone atención. ¿A qué voy? Actualmente yo tengo un hijo de 8 años de edad, se llama igual que yo, se llama Ricardo y él presenta desde hace 3 años, él se encuentra en el tercer año de primaria y presenta muchos problemas para captar. Lo he llevado con psicólogas, lo he llevado con maestros, ha estado en tres escuelas diferentes. Primer grado lo cursó en una, segundo en otra. Tercer grado, mi hijo se encuentra en tercer grado de primaria y en este momento nos vimos en la necesidad, mi esposa y yo, de llevarlo a una escuela particular. Él está en un colegio, el colegio nos cuesta más caro, los costos son mucho más elevados que en una primaria, pero aún así optamos por llevarlo a un colegio debido a que se sabe que los colegios tienen mejor atención, mejor educación, son menos alumnos, se les presta más atención. Ahora me estoy empezando a dar cuenta que probablemente mi hijo presenta un problema de dislexia, ya que no puede memorizar las palabras. Le es muy complicado leer palabras, palabras verticales, pero le es muy fácil leer palabras horizontales y eso es algo que para mucha gente diría no, pues no es tan difícil o es muy sencillo, pero no nos damos cuenta que en realidad puede ser un problema de dislexia. Si alguno de ustedes que me hace favor de estar viendo este video tiene algún detalle o sabe que su hijo tiene problemas o tú mismo ya de grande tengas 20, 30, 40, 50 años de edad, tienes alguno de los síntomas de la dislexia, pues sería bueno que lo empezaras a tratar. Para eso hay muchos ejercicios los cuales pues yo he estado empezando a observar. Los invito a que sigan en un segundo video, ya que este video se extendió un poquito, la verdad no me gustaría hacer videos tan largos, tan cansados para que lo pasaras y no lo observaras. Este es el primer video, ojalá que tengas oportunidad de observar un segundo video para irte platicando acerca de cuáles son los síntomas y los posibles tratamientos para el problema de la dislexia.